Después voy a hablar del episodio locro, ahora poneme la música. A ver, a ver. Escuchá. Me mata que entre con las primas. Me mata, me mata. Y ella tiene un novio que se llama Antonio. Y cuando su novio la ve la visita. Chicos, ¿cómo me cachondeaba cuando escuchaba este tema? Era chiquita. ¿Por qué se cachondeaba? Porque me gustaba la parte del primo. Yo decía, si viene un novio visitar y hay esa onda, es que se come el primo, mi amor. Claro. Es mi deducción. Por eso le entré como a tres, cuatro primos hermanos. ¡No, no! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué organizada igual para tres o cuatro primos! Porque éramos mucho de la familia, mi amor. Sí, sí, veo. Y todos me veían ahí, yo pasaba tipo Rafael Acarraime, los guiñaba y... Tipo las primas. Exacto, y hacíamos el trencito de las primas. ¡Ay, qué lindo eso! ¿Vos nunca hiciste el trencito de las primas? No. Porque tenía como un movimiento adelante, atrás, adelante, atrás. Ajá. Hay que tener cuidado porque a veces te rayaban la pintura. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andas? Muy bien. Con frío, que te hace mucho frío. Mi amor, te traje... Y vos que estás térmica. Una tan bienita de ropa. Bueno, no, es que mirá lo que es esto, mi amor. Estas siliconas son puro calor, puro fuego. ¡Claro! Casi como Patricia Mico. ¡Ah, bueno! ¡Ay! ¿Cómo Patricia Mico? No, no. No, eso es todo... No tengo silicona, ¿eh? ...original, mi amor. La que puede, puede y la que no. Ah, se lo cago yo, mi amor, pero ella puede. ¿Cómo están mis cositas lindas, mis fuellitos, mis vidas? ¡Ay, qué bonito salud! Tomy, estás más delgado. Te voy a decir algo, chiquito. Pará de gozar, porque el mundo no se acaba mañana, mi amor. Esas ojeras que tenés de Ricardo Moore son de... Mucho. Pará un poco. No sirves como un camionero. Quédate. Bueno, es que el barbito cuando reclamo los cortes. Es importante el movimiento de lo que dice. Mira. ¿Te das cuenta que es gráfico? Esa cara es de tres a cuatro por semana. Y yo no me equivoco, mi amor. No, no, es agarrar la pala. No te tirés para abajo, no te tirés para abajo. A ver, Rosy, bueno, a vos no te podría poner número, pero vos sos una mujer activa que se activa con el frío, me doy cuenta. Sí, trato, 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 trato. No te tirés al piso, porque yo te veo activa, fogosa. Mucho, mucho laburo, Katia. Bueno, mi amor, pero ¿cómo uno desconecta del laburo? Claro, sí, sí. ¿Cómo sale del teclado? Y sí. ¿Eh? Y sí. Claro, bueno, Ricardo, a vos también te veo bien. Te veo bien porque cuando uno consume mucha legumbre... ¿Vos estás consumiendo mucha legumbre? Y él cocina lenteja, garbanzo, por otro. Lenteja, garbanzo, por otro. Caramba, cuánta caloría. Anda por tetoso, anda por tetoso. Cuánta caloría por ahí. Sí, bueno, y, amigo, te toqué la espalda recién. Estás más trabada y potente, amigo. Estás funcionando. El gimnasio no lo deja ver tanta ropa, mi amor. Estamos trabajando, estamos trabajando para usted. Está tonificado, se parece cartel de ruta. Estamos trabajando para usted. Ojo con los carteles. A ver si hay que decir eso, mi amor. Las obras estarán finalizadas para enero. Bueno, atención, chiquis. Pase por acá, dice, cartel. Tiramos una cortina con más onda, chinchula, que te pinte mi vida. Atención con esto, chicos. La moda de los patos que tanto se estaba hablando, Ricardo. Sí. A ver. Bueno, las teorías sugieren que la popularidad puede estar vinculada a influencias culturales de Japón, especialmente del anime. ¿De dónde? Japón, del anime. Sí. Parezco Patricia Mica diciendo 11. 11. Chicos, el otro día me acordé de Patricia y lo... No, no puedo contar. Acá se acuerdan de Patricia también. Lo hice en la intimidad. Qué buena está la pato. Lo hice en la intimidad. Chiquis, a los flojos eran un poco los del streaming. Están como locos. Vamos, Patricia. Chicos, me acordé de Patricia y me mandé la gran 11 el otro día. ¿Ah, sí? Estaba en el encuentro íntimo y dije, 11. No sé, me acordé de Patricia. Bueno, atención. No, no sé. El gesto no se ve igual en el streaming. Ah, no se ve. Pero... 11. Peor si digo 11. Bueno, atención. Se cree que esto viene de Japón, Ricardo. Sí. Y empezó en Buenos Aires, en Córdoba, en grandes ciudades y se ha trasladado también acá. Sí. Vienen en plástico y peluche los patitos. Se han convertido en un accesorio de moda en sí mismos, enganchado mediante un resorte o un ganchito. La onda es que se balancee, ¿entendés? Claro. Que se mueva. Exacto. Yo ya me di cuenta que acá a ustedes no les gusta. Así que yo traje las nuevas propuestas de lo que se viene. A ver. Atención, porque no solo es patito, mi amor. Sí. No todo es patito. Atención. Se viene el sorete rebotín. Ay, no, no, bueno. Es una mirada rupturista y atrevida contra la sociedad, como que todo es una caca, donde vos llevas feliz un soretín en la cabeza. Me gusta eso. No de idea. No de idea. Me gustaría en ese el soretín, yo lo usaría. No, no. Por el significado, sí. Tal vez sí. Claro, el significado hay tonalidades de marrones y forma. Está el curucho, está el puntiagudito. Hay varios formatos. ¿A usted qué animalito le gustaría llevar en la cabeza, por ejemplo? A mí una culebra. ¿Una culebra? Una culebra. Una víbora. Sí, que salió a la cabeza, sí. A mí me gustaría llevar, no sé, un búfalo. A mí un carpincho. Vos sos el búfalo. No, no. Sé que le gusta el peludo, usted me ha enterado. ¿Vos, Patricia? Un carpincho. Patricia, una boa. Un águila, no, un águila. Un águila. Por las garras. Pero me gustó, me gustó. Algún gatuno. Mirá. Ahí, está bien, si le puede. Bueno, atención. Otro que se viene es el pitilín congelado. ¿Cómo sería? Se conoce. El pitilín congelado es como una paleta helada que muestra el frío del ser masculino. Sí. Como medio nevado, medio retráctil, con frío. Hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo. Y vos lo podés llevar, el pitilín congelado, una mirada rupturita, tiene muchas formas de interpretación. Sí. El de las cinco y media de la mañana. Ese. Ay, por favor. El del viaje en la moto. Bueno, bueno. Ese, que son tres coquitos, no podés identificar cuál es cuál. Bueno, atención. Puedes identificar la imagen también. Claro. Tres coquitos. Vuelvo, vuelvo. Esta, las tetis sin corpiño, también. Ah, a ver. Es una mirada libre sobre las bubis. Sí. Que va contra el patriarcado. Eso está bien, bien. Sí. Que me gusta. Entonces, va contra el sistema. Usted lo llevaría. ¿Usted usaría bubis así de vincha? Sí. Yo llevaría. Y pelado, señor Corpi, obvio. Sí, sí, sí. Como vos, Patricia, que podés, mi amor. Vos podés, señor Corpi. Gracias a Dios. Vos también, Rosy. Sí, sí, sí. Hay buen material acá, ¿eh? No me miren a mí. Dejá de mirarme los pechos, por favor, Tomás. Y bueno, me pierdo. Estás obsesionado. Bueno, y la última que se viene es el ají, puta parió. Ah, ese sí llevaría. ¿Te das cuenta? Ese está muy bien, porque hay gama de colores y te muestra. Hay amarillo, rojo, verde. Exacto. Cuán picante sos. Hay marrón. Y tiene interpretaciones de carácter y de sexo. Claro. El color define a quién lo lleva. Sí. Hay mucho marrón. El naranja. El naranja es más o menos, medio. Yo debería un rojo, por ejemplo. Usted, bueno, hay petardo, petardo. Vos, Ricardo, yo te veo amarillo a vos. El amarillo, sí. El amarillo puede ser. Como de chino. Claro. Tocor. Y vos, Patricia, ¿de qué color llevarías? Estándar, no más. Rojo. Mirá, ¿de estándar para arriba? Diez felicitados. Rojo, siempre rojo. 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 ¿Te das cuenta? Las dos mujeres acá. No, 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 pero es que siempre el rojo para mí es mi color. Potente, el ají potente. Bueno, chicos, es lo nuevo en modo lo que se va a usar. Qué lindo. Yo usaría más el del soretín, el que más me gusta. Bueno, chicos, me tengo que ir. Daro. Allá voy, mi amor, esperadme.